Algunas conductas de los perros pueden resultarnos curiosas y hasta incómodas. Una de ellas es sin duda el hábito de intentar montar personas, animales o cosas. En este vídeo de Experto Animal te explicamos los motivos principales por los que un perro tiene este comportamiento y qué debes hacer al respecto. 1. Estrés o aburrimiento. Un perro que tiene una rutina sedentaria o vive en un ambiente negativo puede desarrollar fácilmente síntomas de estrés y aburrimiento. Si no les ofreces paseos y actividades positivas a través de las cuales consiga gastar su energía, Tucán tratará de buscar vías alternativas para liberar la tensión acumulada. Descubre otras consecuencias de no sacar a pasear a tu perro en el vídeo de la tarjeta. Por esta razón, te aconsejamos aumentar la frecuencia o la duración de sus paseos y enriquecer su ambiente para brindarle vías positivas y apropiadas para entretenerse. 2. Excitación y ansiedad. Esta es una de las causas más habituales cuando el intento de monta se da hacia las personas. Un perro muy excitado o que sienta ansiedad ante una determinada situación puede intentar montar a las personas que tenga más cerca para gestionar esas emociones. Como en el caso anterior, esto indica que el perro está sufriendo un conflicto emocional que también le genera estrés y nuevamente busca una vía para liberar esta tensión. Cuando llegan visitas, el perro puede sentirse muy excitado y recurrir a este comportamiento para llamar la atención. Igualmente, los castigos suelen generar ansiedad en los perros y por ello también es común que intenten montar en este momento. 3. Descubrimiento y autoestimulación sexual. La sexualidad de los perros continúa siendo un tabú en nuestra sociedad. Aún se suele pensar que el sexo de los animales aparece solo en términos de reproducción, lo que es un grave error. Los perros también pueden masturbarse o autoestimularse para obtener placer o alivio, así como para descubrir su propio cuerpo y expresar su deseo sexual. Se trata de la expresión pura y espontánea de la conducta sexual de su especie. Si un perro monta a otro perro o a la pierna de su tutor, puede que necesite aliviar la necesidad de su organismo para sentirse mejor. Por otro lado, puede que esté creciendo y quiera explorar su deseo sexual, lo que es esencial para su desarrollo físico y emocional. 4. Signo de alguna enfermedad. En estos casos, la conducta de la monta suele aparecer de forma repentina y puede repetirse de forma excesiva, de modo que el can querrá montar prácticamente cualquier objeto o persona que se presente en su entorno. Los problemas hormonales y las enfermedades autoinmunes son las condiciones que suelen asociarse a este tipo de conducta. Aún así, también es posible que el perro repita este movimiento de forma exagerada para aliviar dolores provocados por infecciones urinarias o patologías óseas, como la displasia de cadera. Por esta razón, es esencial acudir al veterinario para confirmar la causa de esta conducta y prevenir el avance de sus síntomas. 5. Problema de socialización. Un perro también puede querer montar a su tutor u otros perros como consecuencia de una mala socialización, que lo ha llevado a asimilar esta conducta como una forma de interactuar con otros individuos. Este problema también puede aparecer con frecuencia en animales que tienen un historial de abusos físicos y emocionales. Por esta razón, si has adoptado recientemente un perro, es importante estar atento al desarrollo de estos hábitos irregulares de monta. Asimismo, algunos canes asimilan por error el comportamiento de monta como un juego, pudiendo llevarlo a cabo con su tutor y otros animales. Además, la monta también puede aparecer durante una sesión de juegos muy activa o en situaciones que generan una sobreestimulación, especialmente en cachorros y perros jóvenes. 6. Estereotipia. Si tu perro intenta montar tu pierna o a personas y objetos de forma compulsiva, puedes estar ante una estereotipia. Se trata de un problema de comportamiento grave, similar al TOC en los seres humanos. Este comportamiento puede incluso conllevar la automutilación por repetición incesante de ciertas conductas. Por lo general, las estereotipias aparecen cuando el bienestar animal ya está gravemente comprometido o cuando existe un historial de abusos. Por esta razón, si observas algún comportamiento extraño, no dudes en buscar la ayuda de un etólogo canino. ¿Qué debes hacer si tu perro te monta? Para saber cómo actuar frente a esta conducta, necesitarás identificar su causa. En primer lugar, te aconsejamos llevarlo al veterinario para descartar cualquier problema de salud. Una vez descartadas las posibles causas patológicas, necesitarás prestar atención a la rutina que brindas a tu mejor amigo, en especial a su actividad física y su estimulación mental. En el vídeo que te dejamos aquí arriba te enseñamos 5 formas de reducir el estrés en los perros. Asimismo, si observas que este hábito se presenta de forma intensa o genera problemas de convivencia, te recomendamos solicitar la ayuda profesional de un etólogo o educador canino. Regañar a tu perro por intentar montarte no es la solución. Como siempre decimos, lo más importante es identificar la causa del problema para tratarla con ayuda de profesionales. Cuéntanos, ¿has observado este comportamiento alguna vez en tu perro? Hasta la próxima, expertos.